¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo soy Valentina y para el día de hoy tenemos un ejercicio muy, muy divertido. Este ejercicio se llama lluvia. Vamos a necesitar dos lápices o colores como estos o como los que ustedes tengan en casa. Y entonces vamos a empezar a explorar el sonido de nuestros lápices de esta forma. Y lo vamos a hacer con un ejercicio que es con gotitas. Entonces empezamos con las gotitas, como cuando empieza a llover, así. Gotitas, despacio, gotitas. Y entonces va aumentando más rápido porque empieza a caer más agua de la nube. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Está cayendo un aguacero! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahora siguen los truenos. ¿Cómo van a hacer los truenos? Sobre la mesa. Lo vamos a hacer así. Cuando yo diga trueno, entonces hacemos truenos. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Háganlo conmigo! ¡Truenos! ¡Muy bien, niños! Vamos a hacer nuevamente las gotitas. Ahora lo vamos a hacer completo. ¿Listo? ¡Atentos! Gotitas. ¡Señorita! Apenas están cayendo gotitas. Están cayendo gotitas. Aumenta. Más rápido. ¡Está cayendo más agua! ¡Está cayendo más agua! ¡Muy bien! ¡Trueno! ¡Y sigue el aguacero! ¡Trueno! ¡Seguimos! ¡Trueno! ¡Muy bien! Ya estás campando. Va disminuyendo. Más despacio. Y más suave. Muy bien, niños. Lo hicieron muy bien. También les traje una canción de las gotitas. Y vamos a usar nuestros lápices para marcar el pulso. ¿Listos? Voy a hacerlo con ustedes y enseñarles cómo vamos a marcar el pulso. Bueno, es así. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Y dibujan caminitos de color plateado. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Y dibujan caminitos de color plateado. Ya lloviendo está. Ya lloviendo está. Plim, 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 plim. Ya lloviendo está. Muy bien, ahora lo van a hacer ustedes solitos con la ayuda de esos papitos. Y yo los acompaño en el ukelele. ¿Listos? Uno, dos, tres. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Y dibujan caminitos de color plateado. Pican, pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Y dibujan caminitos de color plateado. Ya lloviendo está. Ya lloviendo está. Pican, pican, pican las gotitas sobre mi tejado. Pican, pican las gotitas sobre mi tejado. ¡Muy bien, niños! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Los felicito! Espero que les haya gustado y que se hayan divertido mucho. Y también que hayan aprendido mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!